La reforma al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la facultad otorgada al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, posibilitó que fuera publicada la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ordenamiento en el cual se establecen las directrices y los plazos en que se habrá de llevar el proceso de armonización contable de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno. La armonización contable plantea como objetivos la revisión, la reestructuración y la compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas. La información financiera del sector público es necesaria para mantener la disciplina fiscal, para tomar decisiones sobre la asignación de recursos, optimizar la eficiencia operativa e incrementar la transparencia sobre el uso de los recursos del erario público. Para que esta información sea una herramienta útil de mejoramiento de la calidad y de eficiencia del gasto público, es necesario que sea comprensible, comparable, oportuna, completa y confiable. Los sistemas de información financiera les permiten a los gobiernos cumplir con su responsabilidad básica de rendición de cuentas, tanto a los órganos de fiscalización como a la ciudadanía. El reto más importante dentro de este contexto es el proceso que se deberá llevar a cabo para lograr dicha armonización contable en base a los lineamientos y normatividad generada a partir de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues debido a sus propias necesidades de información y de rendición de cuentas, cada nivel de gobierno creó su propio marco normativo. Será por tanto necesaria la integración de todos los elementos con que cuente cada ente público. Entiéndase pues que deberá ser un proceso inclusivo, que considere todos los elementos que se aporten para lograr este proceso. El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, plantea que los consejos de armonización contables de las entidades federativas se integrarán y funcionarán de conformidad con las reglas de operación que emita el Consejo. Por su parte, el artículo primero, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad Gubernamental, establece de forma expresa, los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que estos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta ley. Sin embargo, la reforma no considera el nivel de gobierno municipal como parte importante para la integración de estos consejos de armonización contables de las entidades federativas. Compañeras y compañeros diputados, con su voto a favor de la presente reserva, el artículo 10 bis de la Ley de Contabilidad Gubernamental, estarán reconociendo la capacidad técnica y administrativa de que gozan los municipios en materia de contabilidad gubernamental y les darán su peso específico a fin de que al interior de estos consejos de armonización contables de las entidades federativas planteen su propia problemática y sean coadyuvantes en la consecución de los objetivos de la armonización contable. Es cuanto. Gracias, diputada catalán.